Y es momento de continuar con más de la mañana de todos y por favor presten atención porque ahora Saltén Santelmo tiene grandes propuestas para todos ustedes. Tenemos que dar la bienvenida a Omar Aguilar, representante del área de marketing de Santelmo. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Iraíz? Buenos días, buenos días a todos los que nos están mirando. Bueno, gracias por recibirnos acá. Y así como decías, tenemos grandes noticias con una promoción que ya nos caracteriza año a año, que es la Promo Patriota, que es una promoción que dura de julio hasta agosto, obviamente por las fechas Patrias de la Paz y las fechas nacionales. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a mostrar un poco de lo que es nuestras colecciones. También se viene la colección de invierno y todo este tipo de cosas. La Promo Patriota trae descuentos desde el 10 hasta el 20% de descuento en todas nuestras prendas, de acuerdo a lo que vayamos necesitando. Bueno, ese es el descuento. Perfecto, entonces, esta promoción Patriota consta de del 10 al 20% de descuento en todas las colecciones. En este momento estamos viendo al modelo Nicolás Flores. ¿Podemos ir describiendo, por favor, el outfit? Claro que sí, Nicolás. Ahorita está vistiendo primero la gabardina, pues, una piel de camello. Esta es la colección de invierno que igual la estamos lanzando recientemente, que también entra dentro de la promoción. Ya que está haciendo tanto frío acá en La Paz, bueno, esto nos ayuda a mantenernos calientitos. No perdemos la elegancia para nada. Esta es la piel de camello en un color plomo. Y préstame el... La gabardina. Perfecto. Y ahí estamos viendo un corte clásico. Es un azul Francia, con los zapatos cafés, bueno, el combinado que nosotros nos distingue. A diferencia de las otras colecciones, Iraíz, esta colección ya no es tan fit, porque las otras que estamos trayendo era un corte más entallado, tanto en el botapié como en el saco. Este es un corte más clásico que obviamente nos distingue, que en San Telmo podemos hacer tanto un corte fit, estrecho o con un corte clásico. Perfecto. Y además, cuando el traje está hecho a tu medida, todo se siente diferente. También tenemos que hablar que nos encontramos ya en Año Par. ¿Existe alguna colección de novios? Así es, Iraíz. Recientemente hemos sacado la colección de novios 2022, que son los novios de gala, que también están dentro de la promoción. Tienen el 10% de la promoción en la confección a medida y novios, que obviamente, como tú dices, Año Par es un año requerido. Pueden ver los colores en tendencia que estamos utilizando, los colores pastel. Y como tú decías, nada más que hacerte, nada más resalta que hacerte un traje a medida. Y el traje a novios, en especial, parte desde la camisa y todo lo que tiene que ver, ¿no? Que es hecho para ti. Perfecto. Pero eso no es todo. También tenemos que hablar de la colección de invierno, porque como bien lo mencionaba, ya nos encontramos en la temporada de invierno, justamente en la ciudad de La Paz. Así es, Iraíz. Como yo también voy a mostrar, porque también estoy vistiendo, permíteme, una gabardina negra, que es igual de piel de camello. Ahí se puede notar. Por adentro estoy trayendo un traje, borra de vino, que igual tiene un corte clásico. Entonces, acá puedes ver que la tendencia para nosotros siempre es mantenerlos entallados, pero sobre todo, y resaltando ahora el tema del invierno, del frío, pues estamos trayendo una nueva colección, una nueva propuesta, que es los temas de los abrigos en piel de camello, que es muy caliente para nosotros. Yo sé que todas las personas que nos están viendo están interesados en saber qué colores en trajes están de moda, en tendencia. Mira, para nosotros, justo en San Telmo nos llaman la atención los colores pasteles, que en este tiempo se está viendo. Hace un tiempo, Nicolás ha vestido un azul pastel, que ha volado muchísimo, ha llamado la atención, y eso es lo que se está llamando la atención. Pero no deja de ser siempre el llamativo, el color negro tradicional, y el azul francia, que es otra propuesta que también está manejando. Perfecto. Le pedimos nuevamente una pasarela, por favor, al modelo. Mientras tanto, hablamos de qué consta un buen traje. ¿Qué compone un buen traje? Un buen traje casual, digo, perdón, formal, se puede utilizar el pantalón, pueden ser de dos o tres piezas. Podría ser con el chaleco y el saco, ¿no? O puede ser como aquí Nicolás está vistiendo, solo el pantalón, el saco y obviamente la corbata y la camisa que tienen que ver el combinado. Y hoy también combinamos mucho con el tema del zapato y el cinturón, ¿no? Esto está en el tema de un traje normal. Y un traje de novios, bueno, tiene también, nosotros damos la opción de que tengan una rosita que también sea el combinado, puede ser el gato o puede ser un corbatón. Sí o sí viene tres piezas que serían el pantalón, el chaleco y el saco. Perfecto, y todo esto lo confeccionan a medida, ¿verdad? Así es, así es, la confección a medida nos caracteriza, nosotros podemos hacer y realizar el diseño que uno quiera, puede ver, tal vez uno ha visto en internet algo que le ha gustado y nosotros la podemos confeccionar, pero también dentro de nuestro catálogo tenemos propuestas muy interesantes que invitamos a toda la población que pueda verlo en nuestras redes sociales, pueda descargar nuestro catálogo para que pueda revisar todas las propuestas que nosotros tenemos en tema de esto. Muy bien, Omar, entonces muchas gracias, recordemos también al público las redes sociales y hagamos una invitación también a todos los novios que quieran verse elegantes y sentirse únicos en un día tan especial como es la boda. Claro que sí, Raíz, bueno, estamos en Facebook como Santelmo Arte en Costura, igual en Instagram, también nos pueden encontrar en TikTok como Santelmo.bo, les invitamos que nos visiten en el Cielo Mall, recientemente nomás también nos inauguramos en nuestro showroom, bueno, a principio de año, que estamos en el Cielo Mall en el Alto y en nuestra casa matriz en la Capitán Ravelo, ya los recuerdo los números. De la Capitán Ravelo es el 244-3925 y del Cielo Mall 282-2121. Muy bien, entonces, estas han sido las colecciones que presentan Santelmo Arte en Costura, todo a medida y personalizado. Muchas gracias, Omar, por tu presencia. A ti, Raíz, y bueno, los invitamos, julio y agosto, no se olviden, estamos en las promos desde el 10 al 20%. Una promoción imperdible, 10 al 20% de descuento en toda la colección de Santelmo, pero continuamos con más de La Mañana de Todos.